En su vivienda en el barrio Belén es velada Anailce Tarazona de 39 años de edad que falleció en extrañas circunstancias en el momento que se dirigía a su lugar de trabajo vía a la universidad. La mujer que se encontraba en estado de gestación iba acompañada de su señora madre al momento que tuvo un desmayo. Ella iba a trabajar y ahí le dio el mal así y cayó y ahí mismo quedó. Ella no había presentado anteriormente dificultades de la salud que usted... Ella estaba pasando por médico y ya más bien ya tenía siete hasta hoy ya nada más y ya no iba a pasar más, me dijo que iba todo bien todo. La mujer se dedicaba a ayudar a su mamá en labores de campo y los familiares manifiestan que se encontraba en control por su estado de embarazo y que no había presentado alarmas de emergencia en su salud. Las honras fúnebres se efectuarán el día de mañana y sus familiares piden a la comunidad una ayuda para los gastos del sepelio ya que son una familia de escasos recursos económicos.